La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría estar por aquí una vez más en este su programa La Red de Televida. Charlas católicas para la mente y el espíritu. Esta semana continuamos con la segunda parte del tema La Herencia del Pecado. Ya la semana anterior o en un programa anterior habíamos hablado de qué era el pecado. Esa acción que rompe nuestra relación con Dios o con el prójimo. Habíamos hablado de las consecuencias que trae el pecado. Que como principal consecuencia a la humanidad, donde empezó todo, donde se dañó todo, es la muerte. Pero que la muerte física es como lo más significativo. Pero también vimos que cuando rompemos un acuerdo con el prójimo, porque lo que Adán hizo fue romper un acuerdo inicial. El primer acuerdo que hace el hombre lo hace con Dios. Bueno, no fue el primer acuerdo, fue uno de los acuerdos. Porque el Señor en la creación le da unas asignaciones a Adán. Y Adán hace las asignaciones que el Señor les da. Recuerdo, recordando el Génesis, la primera asignación que Dios le da a Adán es que nombre todos los animales que Dios había creado de la tierra. Y Adán lo hizo, Adán lo hizo y cumplió ese acuerdo. Y rompió ese primer acuerdo roto que Dios tuvo con la humanidad, que el hombre tuvo con Dios a través de la desobediencia. Entonces, cuando desobedecemos la voluntad de Dios, cuando rompemos un acuerdo que tenemos verbal o escrito, en un contexto lingüístico, con alguien, tiene como consecuencia la misma consecuencia que tuvo esa ruptura original que es la muerte. Y entonces por eso decíamos en ese primer programa que por eso muere la confianza que nos tienen. O muere la confianza entre dos personas. Por eso ha muerto la confianza entre ustedes dos como pareja. Por eso ha muerto la confianza entre tu familia y tú. Por eso murió en un momento mi confianza la credibilidad mía frente a los sistemas financieros, frente al Estado. Porque cada vez que rompemos un acuerdo con otra parte que hacemos, como consecuencia es la muerte de la relación. La muerte de la relación que existe. Decíamos que probablemente por eso hoy tú estás muerto. Y decía que discúlpame, te pedía disculpas porque esto confronta la mayoría de las versos. Que por eso estás como estás, decíamos en ese primer programa, muerto. Y estar muerto es estar como se está cuando se está en la muerte, solo, encerrado, oscuro. Que probablemente por la pecabilidad en la que estuviste viviendo, hoy estás experimentando la consecuencia de haber vivido en esa pecabilidad. La consecuencia de haber roto todos los acuerdos. Yo me vi ahí como tú, muerto, muerto. Y decíamos que el segundo pecado que cometió Adán es que cuando el Señor lo interpela, cuando el Señor lo aborda y le pregunta, ¿qué has hecho? De una vez puso la responsabilidad de su acción fuera de él, acusando a Eva que fue quien le dio de comer. Segundo gran pecado, y es lo que probablemente a ti, como a mí por un largo tiempo, me mantuvo muerto en el pecado. Que veía la responsabilidad de mi pecabilidad fuera de mí. Yo no me hacía responsable de mi pecabilidad, de mi falta de palabra, de mi falta de compromiso, de mi poca interés o capacidad de cumplir mis acuerdos. Y entonces, poniéndola fuera de mí, nunca salía del pecado. Nunca, no salía, no podía salir. Y es lo que probablemente esté pasando contigo en este momento de tu vida. Y veíamos que a pesar, en ese primer programa, que a pesar de haber fallado, de haber roto el acuerdo, y el Señor haberle descrito las consecuencias de esa pecabilidad, de haber roto el acuerdo, de haber roto su palabra, el Señor le presta el primer auxilio a Adán y Eva, que fue que los vistió. Pero, ellos por sí mismos se habían hecho una vestidura, como lo hice yo en su momento, como lo estás haciendo tú probablemente en este momento. Que te escudas y te agarras de cualquier cosa y le usas un escudo, ¿verdad? Usas un escudo, te está escudando probablemente. Y fíjate, ese escudo que tú estás usando ahora, te mantiene tal vez vivo, evita que la justicia te aprece, evita que el matrimonio se termine de romper, evita que tu salud se termine de quebrar. Pero estás usando escudos débiles y pasajeros como las hojas y los arbustos que estaban usando Adán y Eva. Y el Señor, a pesar de esa pecabilidad, le da una vestimenta duradera. Le crea una vestimenta real a esa desnudez. Que la desnudez, en el contexto en que lo trae la Biblia, esa es esa olfandad que nosotros experimentamos cuando le fallamos a la gente importante en nuestra vida. Cuando le fallamos a la gente que ha confiado en nosotros. Experimentamos desnudez, vergüenza, desacierto, miedo. Y el Señor, a pesar de eso, le da una vestimenta. No lo libra de la consecuencia, pero lo asiste. Pero esa asistencia empezó cuando el Señor, llamando a Adán, porque no lo veía. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Quién lo llamaba? Dios. Dios, a pesar de haberle preguntado qué habían hecho, Dios sabía lo que había pasado. Porque es Dios. Como en tu vida. Dios sabe lo que está pasando en tu vida. Dios sabe qué te ha traído a esta vida como tú la estás viviendo y en este estado en el que te estás encontrando en este momento. De dolor, de pecabilidad, de vergüenza, de humillación, de vacío. Dios sabe. Pero como Adán en el jardín, lo llama y le pregunta. Un acto de libertad. Adán, ¿qué has hecho? Y Adán, gracias a Dios mismo, respondió. Respondió el llamado. Dijo, aquí estoy. El Dios le pregunta, ¿por qué estás oculto? Y ahí describe qué pasó. ¿Qué pasó? Pero respondió. Así que, hermanos, decíamos en ese primer programa que ahí donde estás en el pecado, ahí donde estás experimentando en carne propia las consecuencias de tu pecabilidad, responde el llamado que te está haciendo el Señor. Por favor, respóndelo. Y te lo está haciendo a través de este programa. Y tienes tiempo haciéndotelo a través de tu esposa, de tu esposo, de tu madre, de tu padre, de tus familiares, de la iglesia, de un pastor. Te lo está haciendo a través de un libro. Te lo está haciendo de mil y unas maneras. Te está llamando María, José, Pedro, Francisco, Arlene. Está diciendo tu nombre. Y tú te quedas sumido, inmóvil, paralizado en el miedo, en la vergüenza, en la incertidumbre, en ese inmerecimiento de creer que el Señor no te va a responder. Y hoy te digo que a ti como Adán en ese momento el Señor siempre responde y auxilia cuando respondemos a su llamado. Que no te quedes callado. Que des el paso de la respuesta. Aquí estoy avergonzado. Aquí estoy en el pecado. Pero estoy aquí. Y como Adán no te va a librar por el momento de las consecuencias de tu pecabilidad. A mí no me ha librado de todas mis consecuencias del pecado todavía. Pero te dará lo suficiente por lo menos para que te mantengas. En lo que viene lo próximo que vamos a tratar en este programa. Te vestirá. Te cubrirá de tu desnudez. La desnudez que estás experimentando en este momento. Si tu falta de salud es por tu pecabilidad, algo pasará. Una medicina, un médico, una consulta, un estilo de vida. Algo pasará para que tu salud en tu cuerpo se mantenga hasta que se empiece a realizar en ti el plan divino. Si tu desnudez es financiera, mira, algo pasará para que tu finanza no termine de sucumbir en lo que se realiza de ti el milagro divino. Si tu pecabilidad y tu muerte es en tus relaciones de familia, de pareja, alguna vestimenta pondrá el Señor en ti y en ustedes para que no termine de sucumbir y para que tu humillación y tu vergüenza desaparezca. Pero tienes que decirle al Señor, eme aquí cuando Él te esté llamando, a pesar de estar en el pecado. Como lo hizo con Adán y Eva en ese momento de su pecabilidad. Entonces, hoy vamos a ver qué regalo nos deja el Señor a pesar de nuestra pecabilidad. ¿Qué ocurrió en la historia del hombre después de haber pecado? Bueno, oramos en la iglesia que el Señor nos libre de tres formas de pecar. Nos libre y nos cubra, nos proteja del pecado de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y en ese acto de constricción admitimos responsabilidad. Hermanos, y que podemos pecar contra Dios primero, podemos pecar contra el prójimo y podemos pecar en contra de nosotros mismos. De manera que la pecabilidad, que también tiene otra característica, que es heredada, porque tú y yo, nuestro cuerpo físico muere como consecuencia de ese pecado original de nuestros padres, Adán y Eva. Que el Padre Dios le dijo a Eva y Eva le mencionó a la serpiente, si desobedezco a Papá Dios, estoy en pena de muerte. Es decir, va a suceder la muerte. Y heredamos la muerte. Heredamos la muerte. De manera que el pecado tiene algunas características. Una de ellas es que es heredable, se hereda, como la estamos heredando nosotros. Otra es sobre el pecado que pecamos en contra de Dios entonces, nuestros hermanos y nosotros mismos. Y que pecamos de pensamiento, palabra, obra y omisión. Otra cosa, algo más que le quiero mencionar sobre el pecado, es que cuando he estudiado y profundizado, y muchos de mis maestros espirituales, así decimos en la iglesia, me han enseñado y me han aclarado que la razón principal por la cual Eva pecó fue la que dio la acción inicial del pecado, fueron dos cosas. Número uno, conversó con la serpiente, conversó con el maligno. Y número dos, se quedó en la experiencia que la expuso a la tentación. Detallo un poco. Si analizamos Génesis capítulo 3, donde habla de esta caída, Génesis 3, 4, dice, La serpiente replicó, no, nada de pena de muerte. Lo que pasa es que Dios sabe que cuando ustedes coman del árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios, conocedores del bien y el mal. Entonces, la mujer cayó en cuenta de que el árbol tentaba el apetito. Era una delicia de ver y deseable para adquirir conocimiento. La serpiente le mintió, porque la serpiente, dicen, que es el príncipe de la mentira. Le dijo que le dará conocimiento y les dijo que serán como Dios. Siempre ese ser es un ser de mentira. Pero lo que, a donde Eva falló fue en detenerse a conversar con la serpiente. Gente, hermano, hermana, no conversen con la serpiente. Nunca, nunca creas que tienes la capacidad de conversar con la serpiente y pensar que él no te va a seducir a sus propósitos. Ahí ha estado el error de todos los hombres y mujeres en la historia de la humanidad. Todos los que se han detenido a conversar con la serpiente siempre terminan pecando. Y está la historia, por ejemplo, de David, que se hizo de esposa de una esposa pagana. Se detuvo a compartir con la serpiente. ¿Y qué pasó? Pecó. ¿Qué pasó con David cuando se puso a observar el pecado? Como Eva, se puso a observar el árbol del conocimiento. Dice, era apetecible y se puso a observar el árbol. Se expuso ante lo que Dios no nos recomienda. Más la conversación de la serpiente, paz, fallo seguro. David se puso a observar lo indebido. ¿Y qué hizo? Pecó. De manera que hoy todavía la historia nos deja esa experiencia. Número uno, no converses con la serpiente. Y número dos, no te expongas a lo prohibido por Dios, a lo que puedes romper el acuerdo. Entonces, hermano, cuando tú sientas a alguien, a algo, invitándote a lo indebido, conversándote, seduciéndote, corta, 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 no converses con la serpiente. Cuando tú sientas que el Señor te ha rescatado, liberado y recuperado de un vicio, de una adicción, de un mal hábito, no te expongas. Cuídate cuando vas a las fiestas, cuídate cuando tomes bebidas, cuídate de lo que ves, del mensaje que abra, del whatsapp que responde, de la nota de voz que devuelves. Cuídate de las caricias inadecuadas. No te expongas. Porque si te expones y escuchas a la serpiente, perdón, si te mantienes conversando con la serpiente, pasará lo mismo que le pasó a Eva. Te harán pecar. Te harán pecar. Entonces, pecamos de pensamientos, de palabras, de obras y de omisión. ¿Por qué pecamos de pensamientos? Cuando, como lo dice, en el pensamiento, albergamos, creamos pensamientos que rompen acuerdos. Pensamientos sobre acciones inadecuadas. Y tú dices, bueno, Dios lo sabe todo. Y como Dios es el único que sabe lo que está en tu pensamiento, porque el maligno no sabe lo que tú piensas. Solamente Dios conoce el pensamiento del hombre. Porque eso sucede a un nivel espiritual y del alma. Y él no tiene permiso para entrar ni poseer el alma del ser humano. Solo Dios conoce tu pensamiento. Así que Dios está viendo cuando tú estás pensando inadecuadamente, cuando tú estás elaborando pensamientos que si lo haces continuo en tu vida, van a dar origen al próximo pecado, que es la acción. No se origina una acción sin antes originarse un pensamiento. Por eso el pensamiento, el pecado de pensamiento es donde hay que cortarlo de una vez. Porque es probable, en la mayoría de las veces, por no decir siempre, no se produce una acción sin antes no haber un pensamiento. Así que el pecado se origina aquí. Que nada más lo sabes tú y Dios. Ya en la acción, ya ahí está plasmado tu pensar, en lo que hace, lo que hace tu cuerpo, o lo que dice en tus labios, ya ahí, o lo que escribes, ya ahí está plasmado el pecado. Que es el que produce consecuencias fuera de ti. Es el pecado que entonces tú puedes cometer en contra del prójimo. Cuando puedes hacer pecar a otra persona o cuando tu pecabilidad puede generar consecuencias que afecten a otra persona. Cuando tu pecabilidad se empieza a convertir y a profundizar, a ser una pecabilidad heredable. Porque esto es lo que estamos experimentando hoy en día. La pecabilidad de Adán y Eva se dio en el plano físico. Por eso trasciende hasta hoy. La pecabilidad que tú estés viviendo en tu casa, tu falta de compromiso, romper tu palabra, tu falta de responsabilidad como padre, como matrimonio, en tu trabajo, como las responsabilidades para las cuales fuiste contratado, como ciudadano. Esa pecabilidad arroja consecuencias. Que te están observando tus hijos, que se está quedando impregnada en el hacer diario de tu casa y que tus hijos van a aprender. Y que entonces, en ese aprendizaje, entonces ese pecado se va a ir llevando de generación en generación. Ese es una de las, de lo terrible del pecado. De la forma en que nosotros lo transferimos de generación en generación. Pecado de pensamiento. La ciencia ha demostrado que por la emocionalidad, que por lo instalado que un hábito esté en nosotros, nuestro ADN, nuestra cédula única personal, se afecta y se transforma. Por eso, una persona que por alguna razón haya sido obeso, es probable que sus hijos nazcan obesos. Sin haber tenido abuelos y tatarabuelos obesos. Si alguien fue obeso, por alguna razón, se empieza a transferir el gen de la obesidad. Por eso se transfiere el gen del cáncer. Por eso se transfiere el gen de la diabetes. Esa debilidad en el ADN, esa debilidad genética que genera EN. De igual forma, hermano, si usted es un alcohólico en este momento de su vida, si usted es un pecador en este momento de su vida, la carga genética tuya se transfiere de generación en generación. Desde el pensamiento. Te lo estoy explicando hasta científicamente haciéndote un paralelismo. Por eso, en ti hoy, en mí hoy, está la posibilidad de romper de una vez y por todas por la pecabilidad intergeneracional que estés experimentando en tu familia. Ese pecado del que tú y yo no somos responsables, como el pecado original que cometieron Adán y Eva, el pecado y la pecabilidad que han estado cometiendo tus padres y tus abuelos, hoy tú y yo tenemos la libertad en Cristo Jesús y la posibilidad de romperlo de una vez y para siempre. A partir de esta conciencia. Pensamientos, palabras, obras y omisión. Tú dices, el hacer y el obrar es lo mismo, es muy parecido. El obrar es hacer, es ejecutar el pecado. Pero también lo importante, palabras y obras, es que a veces hay un obrar intencional y es un pecado de la intencionalidad. Hay gente que, te comillas, están haciendo el bien y están por dentro de sí. ¿Y para qué yo le estoy sirviendo? Esto es sucio. Y mira a Eta criticando en tu mente. Y de que estás haciendo el bien, sí, sí, dale el dinerito al sacerdote ese, pero estás cooperando y comprando la taquilla y mandando el dinero de la iglesia. Sí, 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 dale lo que le va a dar para que lo usen droga. Es más que tu accionar. Es también tu intención, el propósito, la energía, la intencionalidad, la emocionalidad con que haces las cosas. El corazón que le pones a las cosas también determina el pecado. Y el pecado de moda de hoy, el de hoy. Omisión. Pecar por omisión. Guau, cuántas cosas nos inventamos y nos decimos nosotros mismos para no hacer lo que tenemos que hacer, para querer justificar lo injustificable. Mi hijo, lo que pasa es que tengo mucho trabajo, por eso no te puedo recoger, por eso no te llamé, y rompiendo tu palabra y tu acuerdo. Mi amor, por eso no te pude comprar tal o tal cosa, no te pude dar mi parte para el ahorro. Era que mi mamá se puso mal, era que regalé una medicina, era que compré unos boletos de la iglesia. ¡Mentira! Vives omitiendo cosas. Vives pretendiendo que no pasa nada. Te vives callando la injusticia, te vives callando la irregularidad y estás pecando de omisión. Señor, libérame de este pecado de la omisión. Libera la humanidad de la omisión. Que aprendamos a cumplir el acuerdo que hicimos en el bautismo. Este programa lo vamos a dejar hasta aquí y va a dar lugar a un tercer programa. Aquí vimos algunas características del pecado y contra quién pecamos y dónde en nosotros se origina el pecado. Vamos a orar, vamos a orar para que el Señor nos dé la gracia de vernos pecando, que nos dé la conciencia de ver el pecado en nuestras vidas y que nos dé la valentía de parar la pecabilidad en cualquier nivel que se esté originando, en el pensamiento, en el accionar, en la intencionalidad o en la omisión. Padre, te damos gracias gracias por este momento, Señor. Gracias por todas las personas que durante toda mi vida estuvieron siendo tu voz. Tu voz que me llama en el pecado. Tu voz que me llama, ¿dónde estás? Gracias, Señor, porque hoy, a partir de este momento, estoy diciendo, aquí estoy, Señor. Aquí estoy avergonzado, muerto, solo, pero aquí estoy, Señor. Vísteme como vestiste a Adán y Eva. Muéstrame, Señor, la forma en que puedo estar pecando. Muéstrame las razones por las cuales estoy muerto para que una vez, Señor, tú las ilumines, me apoyes y me acompañes, Señor, a vivir en el propósito último que le tienes al ser humano, que es estar en tu presencia, en un banquete que nunca terminará, que junto a la Virgen María y los ángeles proclamaremos tu nombre por la eternidad. Padre, todo lo ponemos en tus manos por la intersección de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, por la fuerza, Señor, del Espíritu Santo y en el nombre de tu Hijo Jesús, a ti que vives y reinas, Señor, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. A ustedes, hermanos, ánimo. Díganle sí al Señor en medio de este dolor y de esta pecabilidad en la que te puedes encontrar. Y por ese mismo medio que estás recibiendo el llamado del Señor, asiste. Ven al programa, ven al canal, si este es el primer medio. Ve a la parroquia, dile a tu esposa, vamos a la iglesia, vamos a la catequesis, ve al grupo de oración. Como Adán, acepta las vestiduras que el Señor te está llamando para dártelas, la real vestidura que te va a mantener hasta que se empiece a realizar el milagro de amor en tu vida. Hasta un tercer programa sobre la herencia del pecado. Gracias por seguir en Televida, el canal católico de la familia. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!